Se vio un episodio de Parejas Disparejas ¿Qué qué? Ahorita va a salir Y pues Platicamos un poquito de todo, ¿no? Pues sí Aclarando rumores en Parejas Disparejas Bueno, váyanse a verlo aquí, aquí les voy a dejar el link Ya está en mi canal de YouTube Ánimo Yo creo que Que sí se aclararon Muchas cosas ¿Eh? Son libretas Oye, zombie Ah, sí es zombie Porque no lloró, mira Se pegó en la cara Se cayó de la cama de carota Y ahí va el zombie Como es zombie no le pasa nada Ey, hostia tío, que tú eres un zombie Español Joder, que te caíste de cara Y que no te pasa nada Pero es un zombie muy bueno Qué bonito zombie ¿Un zombie? Pero los zombies no sacan la lengua O sea ¿Qué? ¿Qué? ¿Dónde? Aquí ¿En dónde? Aquí Corre por acá a la cama Rápido Ay, te pegaste en esas espinillas Estoy bien duro Qué madrazo ¿Qué? No ¿Ahora viene un zombie? ¿Ahora vienen dos zombies? No, no me voy a morder Ay, la cabeza Me mordiste Me mordiste aquí Súbito 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 Ándele Arriba 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 No pasa nada ¿Dónde te pegaste? ¿Dónde? No pasa nada Ay, en la cabeza Uy Ya, sana, sana Ya eres zombie Los zombies no lloran Los zombies no lloran A ver No ¿Eres zombie? ¿Por qué no lloras? A ver Convirtiste en zombie Ya, sana, sana Corita real Si no se lo hagas De manera mayor zombie ¡Zombie! ¡El zombie se está matando! Me convertí en zombie yo Ya eres zombie Ya te convertiste en zombie Un zombie Este niño es un zombie Dos zombies La niña con la pelona de la muchacha ¿Vienen dos zombies? ¡Hala! ¡Eh! ¿Es un zombie? ¿No eres un zombie? Si eres un zombie Eres un zombie A mí no me vayan a comer No me pegues No me pegues No me pegues ¡Ah! Un zombie esterado ¡No! Pero le tienen que hacer como zombie Si no, no vale ¿Cómo le hacen los zombies? ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡Un zombie! ¡No! ¡Ah! ¡Me comieron losa! ¡Me están comiendo!